Música Por primera vez en la historia constitucional de Cuba, se realiza un ejercicio efectivo de referendo legislativo. Con este paso, nuestro país se inserta dentro de los pocos en el mundo que han desarrollado esta institución de democracia. Música Es un proceso que marca el carácter democrático de nuestro Estado, marca la continuidad o la manifestación de que se está llevando a cabo el postulado constitucional, porque no es para todos los procesos de creación legislativa que se debe hacer mediante un referendo. De ahí que haber marcado en el texto constitucional, en esa disposición transitoria, que el Código de las Familias tendría que ser por consulta popular y por referendo, su proceso de creación y de aprobación, nos está planteando la postura de nuestro Estado en relación a cómo visualizamos la importancia, el valor de esta norma jurídica. Este documento, que será llevado a votaciones el próximo 25 de septiembre, fue aprobado por nuestro Parlamento y propone modificaciones acerca de la conformación del núcleo familiar cubano. Música Se modificó aproximadamente un 48% del proyecto 24 a partir de las consultas populares y de su análisis en la Asamblea. Los principales cambios van encaminados sobre todo al cuidado como un derecho que ya se recoge en este proyecto 25. También la protección de los cuidadores familiares desde el punto de vista laboral, salarial y de asistencia social, porque muchos cuidadores familiares dejan sus trabajos para ejercer esta función. Por lo tanto, el proyecto 25 también expone la protección de estos cuidadores. También se modifican algunas cuestiones en cuanto a la protección de los niños, niñas y adolescentes en situaciones de desastre o situaciones excepcionales. Música El Código de las Familias, en su propósito de proteger las diversas realidades de la Cuba de hoy, deviene una norma jurídica medular para las presentes y futuras generaciones. Yo soy Yeleni Fernández García y los invito a encontrarnos la próxima semana para juntos comprender el nuevo Código de las Familias y su razón de ser. Música Música